Doctora X, corta el maldito rollo. Puedes dejarme tan siquiera terminar mis frases. ¿Qué está haciendo usted que no estás pagando tributo al macho alfa pequeña vividora? Solo un muy elaborado plan que nunca verán venir, porque estarán tan sorprendidos para tratar de hacer algo al respecto, pero eso a ustedes no les incumbe por ahora, megavots encargúense de ellos. ¿Qué me parece para ser exterminados? ¿Demonios? ¿Sabía que debía traer más robots en caso de que Gen fracasara? No debí dudar de ellos, aunque conociendo a Gen y supongo que la convencieron de pelear solo con uno de ellos para distraerla, pero ¿qué boquiene esa chica? Yo me encargo Doctora, ríndanse Clark, y nadie saldrá herido. Si yo fuera a tú, lo reconsideraría. Así que absorbes el exceso de energía mejor con esa forma y... Pues absorbe todo. Maldición es demasiado ahora. Solo tenías que durar un poco más Clark, el plan le faltan minutos para concretarse. Ríndete Doctora, estás acorralada. Todavía no saco mi última ficha. El niño no, Doc, te lo pido. Ríndete Doctora, estás acorralada. ¿Qué? Ríndete Doctora, estás acorralada. ¡Ríndete Doctora! ¡Selte Doctora! ¡Gracias por ver el último video!